Hola, buenos días. Bueno, voy a intentar desbloquear a Teletranspapunk. Me midieron bastante paquete de semillas en el torneo de arena, en piñatas, en el tronco, así que tengo un gran adelanto ahí. Así que vamos a intentarlo. A ver, voy a hacer un mazo sencillo y si me ocurre una idea, puede ser buena. ¡Gracias! 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 ¡Está bien! Un mazo sencillo ¡Eres mía! Muy bien, aquí tenemos a mi teletranspapum Esta planta es muy buena Yo le hice un video donde la estoy probando Voy a desbloquearla por primera vez ¿De acuerdo? Te recomiendo 100% esta planta Es muy buena Es como quien dice una mejora de papapum Aunque tiene la habilidad de papapum primitiva Por el 3x3 De verdad que es una planta que te recomiendo mucho Es una combinación muy buena Vamos a hacer otro mazo más Vamos a ver si se me ocurrió otra idea Espero que te guste Mira se me ocurrió una idea buenísima El detalle es Bien No sería mala idea dejarla Ahí Un momento Lo que pasa es que A esta planta hay que colocarle algo de protección No 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 Mejor no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!